Ataole Oye mi negro, oye mi negro Oye mi tío Batolo, oye mi negrita Así ya lo tiene grande, así ya lo tiene grande Para su marido, para su marido Cecilio es tu hermano, Cecilio es tu hermano Oye Batolito, oye mi tío Batolo Oye mi negrita, oye mi mamá ¡Opa! ¡Suda, muchacha! ¡Adiós, mi casita! ¡Adiós! ¡Bama! ¡Suda, muchacha! ¡Adiós, mi casita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.